¡Vamos! Estuvimos de nuevo con el Dr. Julio César Acosta en esta ocasión homenajeando a un gran de la música, Ariel Ferrari. Buenos días, doctor. Hoy estamos acá en las efemérides de nuestra música, como le llamamos a este segmento también ya. Y en este caso, hablando de un gran amigo que se nos ha ido en estos días, como es Ariel Ferrari, el triunfador conocido. Alguien que ha sido muy amigo suyo durante muchísimo tiempo y paciente también, inclusive. Sí, Jordano. En primer lugar, gracias por la entrevista. Pero, lógicamente, esto es algo que entristece mucho. Se nos han ido muchos amigos últimamente, como Imael Rossi, como Gustavo Guichón, Argentino Luna. Bueno, y antes ya se me habían ido Carlitos Torrevila, el chango Nieto, Pedro Fabine, etcétera, etcétera. Pero la vida es así. Uno nace, crece, reproduce, o no, según el caso, y después, bueno, nos llaman de arriba y tenemos que hacer caso. Sí, casualmente, el gordo nació en Pilar, en el año que yo también nací, o sea, somos modelo 48, ¿no? A los 13 años ya empezó a cantar en un conjunto de Laguna Larga, luego se vino acá a Córdoba, en Laguna Larga, creo que se llamaba Ponte, con quien se inició, después vino acá a Córdoba, y bueno... Y en el año 76, el gordo se larga a cantar como solista, y ahí es cuando nos hicimos amigos del gordo. Y él me supo invitar en varias ocasiones, me acuerdo a la Sociedad Belgrano, que es ahí a donde a él le ponen de apodo el triunfador Ferrari. Así que bueno, desgraciadamente, se internó varias veces por su diabetes, zafó de problemas cardíacos varias veces, y bueno, el jueves de la semana pasada se internó por un problema, por una descompensación cardíaca, y este lunes 16 nos dejó para siempre. Pero a mí como amigo, me queda la tranquilidad de que sé que está bien acompañado allá en el cielo con el señor, porque el gordo se merecía ir al cielo por lo bueno que era. Bueno, bueno, ¡ahí va! Embutidos El Super, de Félix Barrera, productos regionales de Colonia Carolla, salame casero, bondiola y jamón, envíos a todo el país, Ruta 9, kilómetro 748, teléfono 03-525-46-6021. Su comería amiga, auxilio a domicilio, atención personalizada a empresas, reparación de cubiertas de gran porte, Malagueño 2866, Barrio San Pablo, teléfono 0351-464-0724. Nos trasladamos al brete, en donde días atrás se realizó un rally de trepada. ¡Gracias! 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 Mauricio, buenas noches. Ya comenzó el rally que tanto esperamos y tanto se trabaja. Buenas noches, Beto, bienvenido. Y bueno, sí, ya comenzamos con el primer especial, la llampa de largado hoy, hace minutitos que termina. Y bueno, contentos, contentos, porque todo salió bien en este primer especial, que era una incógnita, ¿no? Por primera vez, nocturno, y por las calles del pueblo, ¿no? Algo tan lindo, tan lindo, para que lo pueda disfrutar la familia, para que lo pueda disfrutar la gente que no pueda ir a los prime del campo, ¿no? Hablando de los pilotos, han venido muchos y de muy buena calidad también. Exactamente, han venido muchísimos pilotos de todas las partes de la provincia, hasta un piloto de Santiago del Estero. Así que bueno, estamos muy contentos por eso. Muy buenos, las máquinas muy lindas, muy buenas. Y bueno, el condimento especial, que es el rastrojero de Blangino, del Dakar, ¿no? Que hoy estuvo en el brete, y para toda la gente es un sueño, verlo en la tele, y hoy que esté acá compitiendo es una alegría. Así que bueno, agradecerle a Blangino, agradecerle a todos los pilotos que hoy pudieron venir al brete, con tanto esfuerzo, ¿no? Que tienen que hacer hoy para venir. Así que bueno, muy contentos, y bueno, disfrutando, y esperando el premio de mañana. Un interminable R18 también, del amigo Rory Juárez también, que tiene historia esa máquina. Exactamente, tiene muchos yalis, muchos yalis, ya se ha cogido, y bueno, el interminable R18, que es un ícono en los autos de la Argentina, y bueno, hoy está acá en el brete, es un honor. Les recordamos que para poder mirar nuestro programa, lo pueden hacer a través de nuestro canal de YouTube, donde están subidos todos los programas hasta el día de la fecha, y si no también a través de la fanpage de Caballos y Placeres, en donde pueden dejar sus comentarios, subir sus fotos, e invitarnos a seguir conociendo las bellezas del interior de nuestra provincia. Nos vamos al último corte, ya volvemos. ¡Vamos! ¡Vamos! CC por Antarctica Films Argentina